Conseguirlas en las mejores lencerías de supermercados del país. La perdida, bueno, llega Auche, está mal Racing ahora porque ahora sí se ve el contagio del público, está nervioso en cancha. Sí, acelera mucho el juego, es cierto que lo busca mejor a Toranzo ahora, está un poquito más preciso, pero ahí Piyud demostró la impaciencia a la gente porque probó de lejos, en una jugada que estaban esperando por el medio Teófilo Gutiérrez al igual que a Auche. Exactamente, ameritaba el centro. Exacto. Tiro libre ofensivo corresponde a Racing, va a pegarle ya a Toranzo, atención, la pide Gio Moreno. ¿Por qué ven? Sí, escucho. Seguirá en Lucas Castro para el campo. El pata Castro, se viene, lo marca y lo dice también y lo barren por Racing. Toma carrera a Toranzo, acarició el balón, punto penal, el golpe de cabeza. ¡Gol! 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 Racing de Racing, el cafetero, el colombiano, Gio, Gio, Gio Moreno, parietal derecho, el balón con un centro preciso de Toranzo, en el área mayor, a 16, a 17 metros, el arco defendido por Nereo Fernández, el balón entró con mucha paciencia, parietal derecho de Gio Moreno y a cobrar, gana Racing en un partido parejo, con opciones de gol para cada equipo, abre el marcador la Academia, corta la sequía en goles, lo hizo Gio Moreno, Racing, Racing 1, argentino 0. Y por la vía menos esperada para Racing y para Moreno, por arriba, convierte la apertura del marcador, gran centro de Toranzo, la pelota que hace una parábola a la cabeza del colombiano, que aprovecha la baja estatura de los centrales de argentinos para cambiarle el palo a Nereo Fernández y poner el primero en la noche de Avellaneda para Racing. ¡Gracias!